¿Qué es la novia de Enrique Peña Nieto? Pues ahora sabemos que la guapa modelo fue protagonista de uno de los vídeos más impactantes del terremoto de la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre de 2017. Ahora se sabe que en dicho vídeo aparece Tania Ruiz y Gelman junto a su ex marido Bobby Domínguez quienes se ven dentro de su departamento aterrados por el movimiento telúrico, el cual tumbó varios muebles de su habitación, mientras los dos se aferraban de la pared y rezaban para no morir debido al terremoto. Lo curioso es que ahora ese vídeo tomó relevancia una vez más porque si bien en su momento se realizó de inmediato pues mostró la fuerza del desastre natural que azotó la ciudad. Hoy sabemos que la protagonista de dicho material visual es la nueva dueña del corazón de Enrique Peña Nieto. Aquí el vídeo.